Hello, hello my friend. Si quieres aprender a utilizar los Q-Loop de Virtual DJ 8, quédate en el siguiente video. Vamos con la intro. Ok, ya estamos de regreso. Pues primero que todo quiero agradecer a todos los seguidores de este canal. Si es la primera vez que estás viendo este video, te invito a que te suscribas, que lees un fuerte like y compartas. Y que mires todos los videos que ya tenemos en este canal sobre el mundo del DJ. Un saludo muy especial a toda la gente de habla hispana, a todos los latinos, a toda Sudamérica, España, Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina, Venezuela, Colombia, Panamá, Honduras, Nicaragua, Estados Unidos, México. Bueno, para todos, de verdad, muchas gracias y unos saludos enormes. Arrancamos. El tema de hoy va a ser muy cortico. Espero que también sea de su utilidad. Los Q-Loop son como unos Hub Q, pero la diferencia es que en vez de guardar un punto de referencia, van a guardar un punto de referencia y van a ejecutar un loop en el momento en que busquemos o nos dirijamos a ese punto. ¿Cierto? ¿Dónde lo encontramos? Lo vamos a encontrar aquí en la sección de los Path. Entonces, aquí encontramos los Hub Q, desplegamos y buscamos los Q-Loop. Seleccionamos y tenemos hasta 16 puntos Q-Loop. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo para que nos quede como más entendible. Aquí vamos a marcar el Q-Loop 1. Por aquí vamos a marcar el Q-Loop. Ok. Pim, pim. Listo. Entonces, repito nuevamente. Lo que me va a hacer es que me va a llevar a un punto Hub Q y se me va a activar un loop. Este loop va a tener el valor que tengamos en el momento en la casilla de loops. Si tenemos un Hub Q de 2, entonces se me va a activar un Hub Q de 2. Si tengo activado un Loop de 8, se me va a activar un Q-Loop de 8. Listo. Vamos a hacer la prueba que está marcada como 4. Arrancamos. Ya pasa el Q. Y volvemos. Vamos al 2. Para salir. Listo. Entonces, eso es todo lo que tiene esto. Nos sirve para guardar puntos Q con la opción de que se active un loop en ese momento. Si ejemplo, hay un Q de 2 tiempos. Vamos a cambiarlo. A verle... Acá. 2 tiempos. Y vamos. Si se fijan, se activó F1 de 2 tiempos. Entonces, dependiendo del valor que tengamos en la casilla de loop, él nos va a tomar esa porción de loop en el Hub Q que nosotros hemos marcado. ¿Para qué me sirve esto? A mí en especial, en especial, me sirve muchas veces cuando una canción es muy cortica o tiene muy poquitas partes para mezclar. Si en dado caso, ya está en el final y no tengo espacio para mezclar y sé que al principio hay un buen... o en la mitad hay una buena parte donde yo puedo realizar la mezcla y colocarla en loop para poder meter la otra canción muy suavemente. Entonces, busco y utilizo un Q-loop. Ese es el caso en que yo lo utilizo. Si usted lo utiliza para algo diferente, por favor, déjenlo en los comentarios. Cuéntenos, ¿para qué usted utilizaría este Q-loop? ¿Listo? Un tema muy fácil, muy sencillito, pero es un truco que yo sé que va a salvar vidas, que nos va a ayudar mucho. Entonces, va a ser de mucha utilidad ya cuando lo estemos utilizando en nuestro día a día, en nuestras mezclas. No siendo más, me despido. Sin antes recordarles que si han llegado hasta este momento del video, por favor, no olviden dejar un like grande. Que si no se han suscrito, que se suscriban, que marquen la campanita de notificaciones para que apenas saquen material, saquen videos nuevos, sean los primeros en verlos y los primeros en adquirir este conocimiento. Muchas gracias a todos. Espero que escuchen mucha música, que practiquen y que la pasen muy bien. Hasta la próxima. Bye, bye.